bienvenido a mi nombre es Juan Vidas y la razón que nosotros estamos aquí es para conocer y hacer amigos la razón que la gente le gusta hacer negocios que le gustan y la amistad también es bien importante y es de una forma que nosotros podemos venir aquí cada semana a conocernos y hacer amigos la amistad es bien importante en los negocios ahorita quiero introducir a mi co-host Joseni Tineo ¿cómo está Joseni? Buenos días familia hello 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 bueno feliz día de spring a tomar sol a caminar mi nombre es Joseni Tineo yo soy planeadora de eventos hacemos bodas cumpleaños todo tipo de eventos sociales y también seguimos con los eventos virtuales muchas gracias email y la otra co-host que tengo es Marilyn Marilyn amante ¿cómo estás Marilyn? ok buenos días mi nombre es Marilyn como mencionó Juan mi nombre es Marilyn yo trabajo en el área de recursos humanos y también soy la administradora de los emails de sábado con sabor que le llegan antes de este de tener los meetings de sábado con sabor yo sé que Fernando dijo que no había sido recibió de esta semana pero yo voy a investigar de nuevo porque será Juan Fernando soy yo le diré le diré cuando tenga una oportunidad pero si chequean en el en la página de registración ahí está su información colocada también chequean entre su junk mail y spam a ver si estás si estás ahí pero cualquier inconveniencia que tengan se pueden comunicar conmigo si es que la 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 email viene de constant contact y a veces se traba en el en el spam o junk folder a veces tiene que chequear ahí los spam y junk folders y marcar lo que no es spam ahora vamos a Nancy Vargas ¿cómo está Nancy? Hola Juan buenos días buenos días buenos días a todos feliz día de primavera primer día de primavera hay que coger ese sol que yo también nos estaba diciendo mi nombre es Nancy Vargas soy CEO de DH2 Shopper Transportation lo que nosotros hacemos es proveerle transportación privado y confiable muchas personas están de viaje y nosotros queremos llevarlos confiablemente al aeropuerto también con la primavera ustedes van a querer sus carros limpios y bien sparkling así bien lindos entonces piensen en DH2 llegamos a sus hogares para ofrecerles mobile detailing service muchísimas gracias muchas gracias Nancy ahora vamos a Lilian ¿cómo está Lilian? hola hola buenos días feliz día hoy con esta belleza de clima mi nombre es Lilian Rodríguez yo soy experta en seguros en todo tipo de seguros dígase auto casa comercial seguros de vida estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan gracias gracias doctora Granville ¿cómo está? bueno muy feliz de estar en este día de primavera y de verlo a todos ustedes mis amigos estoy contentísima porque voy a lanzar un curso precisamente para todos en cómo adquirir cuentas en corporaciones eso ya le voy a anunciar y es para todos un feliz día gracias y por favor ponga su contacto en el chat porque yo voy a enviar eso después de las reuniones ahorita vamos a Carlos Santana ¿cómo está Carlos? muy bien muy bien buenos días a todos mi nombre es Carlos Santana soy gerente de cuenta para el Banco de América ayudo empresas medianas y pequeñas con préstamos y el manejo de su cuenta aquí estoy a su orden muchas gracias gracias ahora vamos a Fernando Fernando ¿cómo estás Fernando? muy bien muchas gracias Don Juan feliz día sábado con sabor quería decirles muchas gracias por permitirme participar de nuevo yo soy abogado en la ciudad de Nueva York con respecto al tema de compra-venta de inmuebles y financiamiento y leasing muchas gracias Vicky ¿cómo está Vicky? muy muy buenos días feliz contenta de verlos a todos una vez más este sábado yo soy Vicky Díaz represento al periódico noticia por más de 30 años ya casi ahorita en julio cumplimos 30 se le sirviendo a nuestra comunidad latina eh aquí en Long Island y ahora también en New York City a través del correo así es que eh por mi parte pues siempre estoy a la orden para servirles les hablo también de fundación hispanoamericana y suma Peruvian Food Festival del cual nosotros somos los fundadores gracias por tenerme en este grupo felices y contentos y la idea que quiero lanzar es también que podemos poner ahí que somos el grupo de personas de negocios de sábados con sabor gracias la información no para que la gente se conecte cada cada sábado ahí vamos a hablar después al final de la reunión muy bien gracias así yo ¿cómo estás Sio? muy bien muy encantada de estar con ustedes en este día que es el New Year's New Year's Persia Persian New Year's estoy con mis galletitas aquí de my chickpea cookies celebrando el New Year's este persiano mi nombre es Xiomara Medina estoy haciendo hago préstamos hipotecarios para compra venta de de real estate gracias 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 Ingrid ¿cómo está Ingrid? Buenas buenas mi gente sabor con sabor es Ingrid Schwartz con Nest Abstract Services ayudándonos en sus necesidades con bienes y raíces en la área de la área de título para asegurar su cliente que duerman tranquilo que tienen la casa asegurada para ello gracias Nelson ¿cómo está Nelson? Sí buenos días a todo el mundo yo me llamo Nelson Browkich Monedero soy director de desarrollo de negocio para Next Home Platinum Properties NHPP Commercial y Brunel International somos un corredor de bienes raíces residenciales y comerciales y préstamos para negocios también gracias muchas gracias gracias Joana ¿cómo estás Joana? Buenos días a todos feliz día de primavera ¿cómo estás? Me perdí ¿cómo estás? Me perdí ¿sí? No estamos sí sí escuchamos te escuchamos Ah bueno que no sé qué le pasó se me perdieron No está bien está bien mi nombre es Joana Clavijo trabajo con personas familias y dueños de negocio ayudarles a proteger lo que más quieren ayudarles a lo más importante que es a protegerse de los de la muerte y de la vejez trabajo con New York Life y este es un tiempo muy interesante donde estamos presentando impuestos entonces si conocen a alguien que quieran abrir sus planes de retiro un IRA también soy presidenta de la fundación hispanoamericana donde ayudamos a los jóvenes latinos para que alcancen su sueño de seguir los estudios superiores muchas gracias Gracias Melinda ¿cómo estás Melinda? Oh muy bien ¿cómo están? Me llamo Melinda y mi compañía es Premier Merchant Consulting Services para hacerlo corto es PMCS y yo le ayudo a los negocios para que reciben sus pagos o sea puede ayudar a ser con ese móvil o en línea o en las tiendas con los las máquinas y las computadoras los sistemas lo llamamos a point of sale systems y todo lo que también ayuda a nosotros recibir los pagos pero también manejar el negocio tienen muchos apps y muchas maneras de ayudar a colectar los database de los clientes para hacer marketing también lealdad gift cards y entonces también si es necesario o necesitan también podemos ayudar con fondos estoy a la orden para colaborar con cualquiera y voy a dejar mi información en el chat y que tengan un buen día y happy spring Gracias Iver Osorio ¿cómo estás Iver? Buenos días mi gente ¿cómo están todos? Mi nombre es Iver Osorio soy abogada localizada en el condado de Suffolk County hago servicios de bienes raíces si quiere comprar o vender casa, testamento y accidentes Si tiene alguna pregunta me pueden llamar la consulta es gratis Thank you Gracias Carmen How are you? Hey everyone I'm Carmen Cole I'm a real estate agent with Douglas Elliman in Queens I help people with their real estate needs in Queens, Long Island, Brooklyn, and NYC So if you know anyone who needs help let me know thanks so much Thank you Gracias Ashley Williams Hi guys I'm back again I am with Andrews Associates We assist individuals and businesses with their financial remediation and going through that process We all go through hard times and we assist people with building that strong foundation that they need as well as the funding aspect of it once that's completed We help businesses, small businesses with their SBA loans or PPP which ends on the 31st of this month so if anybody needs assistance with their PPP reach out to us and we'll assist you I don't have a direct title I don't have a direct title I'm used wherever is needed but my passion is marketing and scaling businesses so that is what I'm here to do hopefully is to scale our businesses we have several to greater lengths and to reach every person in every state to assist them but thank you guys for having me again I appreciate it Thank you. Please make sure you put your contact information in the chat Now we are going to say Celida how are you? 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 Oh, you have the microphone mowed. Yeah. Yeah. Celidaาย My name is Celida 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 Hi, hi, how are you doing today? How are you? Nice to meet you. Yes, my name is Maria. Well, it's about Shanker and Associates. We do All Immigration Matters. We focus on business immigration. A lot of people don't know about business immigration, but it's very powerful. We also handle family-based immigration and citizenship cases. Our main goal is to educate our clients how immigration works, basically. And everyone in the firm has gone through the immigration process, so we know immigration from a legal and a personal side. I'm going to leave my information, so you can contact me if you're interested in. Okay, thank you. Y, bueno, yo soy Juan Vides. La empresa mía es TechACS. Nosotros hacemos web designs as a search engine optimization y manejamos las redes sociales también y hacemos reputación por la internet. Ahorita vamos a ir a los cuartos, pero antes de... Juan, perdón. ¿De Gabriela? No, Gabriela, no, perdón. Sí, disculpa. Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? No, no te vi. Hola, buenos días a todos. Gracias. Mi nombre es Gabriela Miranda. Yo soy diseñadora de pasteles. Hago pasteles personalizados para todo tipo de eventos, cumpleaños, baby showers, bodas. Entonces, aquí estoy a la orden. Muchas gracias a todos. Ok, gracias. Ok, Marilyn, ¿cuál es la pregunta del día? You're on mute. Estás on mute. Ok. Alright, so la pregunta del día es, ¿qué te motivas? What motivates you? ¿Qué te motiva? Ok. Ahora vamos a abrir los cuartos. ¿Qué te motiva? Ahorita vamos. Ok. ¿Qué te motiva? 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 Gracias. 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 Ya regresamos. ¿Cómo fue eso? ¿Bien? A volvimos. ¿Qué es lo que quiero? Ok. Ahorita vamos a… Fantastic. Ok. Vamos a estar otra vez. aquí vamos a abrir los cuartos oh oh wait ya o prende el botón dos veces por eso regresamos le di el botón dos veces dale, dale, tranquilo estaba muy, muy, muy muy contento muy emocionado estaba muy emocionado y por eso tan nervioso, tan nervioso no, sí, no, nervioso no emocionado por tantas mujeres ok, aquí vamos aquí vamos oh, todavía no, ok let me see, we'll wait it out there you go sign a room vamos ahí ya puede entrar ya oh, maybe move to nine ok 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 Gracias. ¿Puedoinner? ¿Quién es que es el piso? ¡Los encontramos! ¡Está encerrada! ¡Está mute! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se le frisó! ¡Con la compañera con quien estaba, se le frisó y me dejó solita! ¡Yo estaba sola! ¡Ay por Dios! ¡No, no! ¡No, no! Pero aquí tú vas a ver... ¿Con quién tú estabas hablando? ¡Ay! No vi el nombre. ¿Y qué hacía? Hablaba inglés. No le di tiempo de... Carmen. No. Carmen es la de bien y raíces. Yo creo que no. Carmen, you're muted. Carmen, you're muted. Carmen. Parece que está frizada todavía. Sí, no se escucha. Ella fue la que yo te dije que es la de bien y raíces. Yo voy a anotar. Déjame... Te voy a dar el teléfono de ella para que la llames. Carmen, you're on. I can see you. I know. I froze. I don't know. I lost for like two minutes. I know, but I was telling her about her. She's looking to get a house soon. Well, not soon, but she wants to know the process and I told her we could be a first-time homebuyer. Ella es pana, pero no habla mucho español. No te preocupes. I guess we're back. I have my... Hi, Arianna. Nos quedamos con la palabra en la boca. Vamos, Dice. Nos quedamos ahí. Ay, Nancy. Qué lindo hablar con ti. Uy, uy. Disculpe que, este, yo fui a, ¿cómo se llama? A abrir los cuartos y, no, a recrear los cuartos. Pero en vez de recrear los cuartos, abrí los cuartos y fue la misma gente del anterior. So, disculpe por eso, pero ahorita vamos a arreglar eso, este, es que como me emocioné, eso, eso es lo que pasó. Juana me recibió muy emocionado esta mañana, señores. Yo no sé, porque estamos aquí demasiado emocionado. Spring, spring has sprung, I think. Spring has sprung. Spring has sprung. At the V.S. residence. Juan, ten cuidado, esto está grande. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. No. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. No. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. Ahorita va a mi cuarto, no sabe si me gusta. Gracias. 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 I guess so. Hello. 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 Juan. Juan. How's it going? Juan. How's it going? Juan. How's it going? Good to see you, man. How's it going? Good. Good. We're in the breakout rooms right now, so everybody's coming back right now. Okay. So. Good to see you all. Ahorita vamos a comenzar otra vez. Los cuartos. Hey. Tengo un amigo aquí personalmente que yo fui en la escuela. Juan. Juan Hinojosa, por favor, puedes introducirme, por favor. Hola, me llamo Juan Hinojosa y conozco a Juan Vídez de chiquitos desde Kinder. Oh. Oh my God. Oh, qué lindo. Qué lindo. Excelente. Qué lindo. Sí. Él hace algo interesante. Por favor, Juan. Sí, yo hago matemáticas, yo hago computadoras, spreadsheets, databases. Entonces, me gusta enseñar también matemáticas y computadoras. Y es un profesor en Nassau Comunicales también. Hey, Juan. Juan. ¿Qué dice? Nosotros fuimos a hacer duty duty together en Nassau County. Sí. Wow. Sí. Ok. Ok. No me recuerdo, pero ok. El mundo pequeño. Pero en inglés, actuary work. ¿Cómo se dice actuary work? Actuary. Sí. Bien. Bien complicado. Me gustan los números. Me gustan los números. Los modelos. Es muy inteligente entonces. Muy inteligente. Muchas gracias. So, maybe you can help with taxes. Oh, taxes. Yeah, taxes. Ok. Ok. Ahorita vamos a abrir los cuartos. So, give me one second. Vamos a recordar los cuartos. Vamos ahora. Vamos. Vamos a recordar los cuartos. 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 Gracias. 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 Bueno, la parte favorita mía de la reunión es el final que damos las gracias o las recomendaciones de gente y si quiere participar en información que eventos que tienen ahora usted puede levantar la mano este zoom tiene una herramienta que uno puede levantar las manos o si usted quiere para compartir por favor puede levantar la mano si vamos a ir con este gracias mister juan primero le quiero dar las gracias en kudos tu gabriela que es gabriela es nuestra estudiante a jme university y una de las clases que nosotros les enseñamos es la importancia de networking y entonces la invitamos acá y ella aquí está representándose a sí misma y aprendiendo de la importancia de networking so gabriela kudos to you y también lo quería invitar a todos a holistic health workshop que está haciendo a reina franco reina franco no pudo asistir hoy pero ella ella le mandó saludos a todo este grupo y lo invita a todos que vengan a acompañar el martes a las 6 de la tarde para un holistic health coach de gratis muchas gracias a lillian rodríguez lillian cómo estás hola hola otra vez ah bueno principalmente quería agradecer se me olvidó el año en la semana pasada agradecer en el en el evento de ellos en el que una de las chicas del grupo marlin me nominó para para la rifa que tenían para las mujeres de ejemplo y las mujeres poderosas y eso sólo le agradezco marilyn y siomara que estábamos está muy agradecida fue un honor para mí participar segundo carmen darle muchísimas gracias a carmen cole una de las criatos del grupo que me envió un cliente ayer antier y ayer se cerró el negocio vendimos el seguro bien todo bien excelente y sigo en person y le tengo que agradecer inmensamente muchas gracias carmen y gracias a todos muchas gracias eso se trata a fernando cómo estás fernando siempre contento de verte don juan quería agradecerle a ingrid porque de nuevo me está ayudando con un tema de la compra venta de un departamento y tenía me hacía falta un link search que es diferente de un title insurance pero es importante porque está comprando en un co-op y hay que tener cuidado con las acciones que son los dueños etcétera y fue como siempre ingrid a pesar que estaba afuera y estaba viajando y había perdido su teléfono ella ya comenzó con todo el proceso muchas gracias muchas gracias fernando y ahora vamos a ingrid ingrid bueno gracias fernando por eso sí la semana pasada fui a texas y el yo fui a texas y el teléfono se quedó en nueva york otra cosa yo quiero darle las gracias a varias personas primero a juan por nominarme lamentablemente porque perdí el teléfono y estaba yo volando ese día se me pasó pero hablé con josie para disculparme pero quiero darle las gracias mucho por nominarme quiero darle las gracias a vicky noticia yo participé en el bingo y yo mi esposo participamos y me dice esto va a ser toda la semana una idea que él estaba muy contento y lo disfrutamos muchísimo el bingo entonces yo espero que la próxima todo el mundo esté ahí quiero agradecerle a siomara que siempre piensa a mí y a melinda y ha hablado con ella lillian y nelson nelson yo tengo ahora un programa que ayuda a la gente de bienes raíces entender el costo del título y es muy tiene los números muy muy accurate para para que ustedes sepan y hablarle en la información a su a su cliente llámenme que yo le puedo ayudar a asistir con eso muchas gracias muchas gracias nelson vamos a nelson ahí estamos ok yo soy primeramente a varias personas yo soy testigo de que ingrid estuvo fuera de nueva york y ella recibió nuestra llamada hizo todo lo posible por ayudarnos estuvo presente en nuestra presentación tremenda persona y la herramienta que ingrid estaba mencionando que es una herramienta que le hace los cómputos para los costos de cierre y costos de título es una herramienta muy útil muy buena yo la estoy usando para promover nuestro negocio y a la misma vez ayudará a nest abstracts también quiero agradecer a la señora clavijo joana clavijo el one to one que tuvimos muchas gracias y a carlos santana por el one to one que tuvimos también espero que poderlos ayudar en cualquier manera que sea necesario muchas gracias que tenga un buen día y ese de eso se trata hay que siempre ayudar y siempre buscar una forma como no podemos ayudar entre nosotros a joana con eso y no agradecerle a nelson conectamos entonces tenemos buenas proyectos para para empezar para la fundación entonces se los agradezco igual a todos igual a ingrid muchas gracias por ser tan activa con nosotros y claro que tomaremos tus sugerencias para traer el bingo también a a sábados con sabor porque no un día de diversión un sábado poder jugarlo entonces bueno que pasen buena fin de semana y gracias a todos muchas gracias vicky vicky díaz cómo estás pues yo feliz siempre feliz contenta con ustedes todos básicamente lo que les estaba mencionando en el en a cada uno este día no hacer realidad es una manera de ayudar a todos de ayudarnos todos honestamente estamos en tiempos difíciles de la economía pero tenemos que sacudirnos ya no podemos seguir hablando de la pandemia del copy de las vacunas ya no ya es momento de reactivar la economía y todos tenemos que aportar un granito de arena para que eso suceda y volver otra vez a mover la economía y llevarla al nivel que corresponde yo cuento con la ayuda de todos ustedes la idea que les he planteado es hacer una página entera en el periódico noticia y una página entera en el correo y el precio que he conseguido es 600 dólares es decir 300 dólares por cada página es un precio súper súper especial para todo el grupo de sábado con sabor y la idea realmente es promover sábado con sabor promover cada uno de nuestros negocios los que quieran participar es libre los que quieran participar lo que quieran no participar no se sienta mal es libre cada uno la inversión si somos 20 saldría como a 30 dólares y honestamente quiero que sea parte del objetivo de noticia es educar informar y servir a nuestra comunidad quiero que tengamos una media página si podemos hacerlo una vez al mes una vez cada 15 días pero esa media página será dedicada a cada uno de los miembros en el negocio que están dando que están ofreciendo porque por ejemplo lo que acaba de decir ahorita ingrid quién sabe acerca de los títulos quién sabe acerca del valor del título quién sabe todos esos detalles o pormenores cuando compra una casa si somos hispanos le digo honestamente somos pocos lo que sabemos y los que averiguamos que realmente es la importante al respecto para eso ese ese pull reportaje o advertorial como le dicen en inglés sería 420 palabras que ingrid utilizaría para promover sus servicios su negocio e informar claramente sobre el servicio no de lo que ella está ofreciendo entonces yo pues los motivo a que lo hagamos y ojalá podamos comenzarlo a hacer les voy a enviar un ejemplo a cada uno por correo electrónico para que vean cómo se saldría el listing yo creo que si participamos 20 nos saldría 30 dólares cada uno que quiera participar y si lo hacemos por 12 avisos serían 360 dólares lo que significaría esa inversión por tres meses bueno dicho eso si tienen preguntas pues estoy a la orden todo el mundo sabe mi teléfono mi correo electrónico y siempre me encontrarán en noticia noticia li.com muchas gracias les amo mucho y por supuesto vamos a promover sábado con sabor porque el título sería profesionales o gente de negocios de sábado con sabor y entonces diríamos que sábado con sabor es una reunión virtual los sábados a las 11 de la mañana lo motivamos porque van a ver lo que estamos diciendo van a ver que somos muchos y muchas gracias y aquí estamos 20 pero somos mucho más en el registro en ingrid a mí no sabes disculpa si amara tú tienes la mano porque ya se está acabando los tiempos tenemos y si amara nancy carlos y si amara por favor ahí está el mic este voy a muted ah que le quería dar gracias a carlos santana tuvimos un one-on-one estuvo muy 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 bueno este quería darle las gracias a ingrid y a yvette tenemos un un closing que ya está ya está llegando a la semana que viene y quería darte las gracias a ti a todas las mujeres en este a carmen también tuvimos un one-on-one con carmen hablamos por un buen rato y por la plataforma que tú nos ofrece semanalmente y las amistades que he hecho en esta plataforma han sido life-changing gracias muchas gracias muchas gracias nancy vargas cómo estás muy bien juan quería recordarles a todos que este próximo jueves vamos a tener nuestra exposición de novias a las 7 de la noche como lo hacemos todos los meses el win bridal expo y quería que pensarán verdad que si usted tiene algún negocio que usted crea que sus prospects pueden ser personas que se están casando y que puedan utilizar sus servicios durante su planificación y después de su casamiento este sería una muy buena plataforma para que se pongan de frente al frente del cliente que se está casando entonces también si conocen de alguien que se haga comprometido que se están casando y que necesitan profesionales para que los ayude para sus eventos de bodas por favor piensen en nosotros se puede comunicar conmigo con josie con juan aquí estamos para servirles entonces este jueves a las 7 de la noche estaremos ahí muchas gracias carlos santanas ok bueno para hacerlo corto gracias así o por el 1-1 y por la recomendación del libro gracias a nelson igual que tuvimos tremenda conversación de cómo podemos ayudar a los hispanos y con nancy que siempre nos conectamos muchas gracias y le deseo a todos un lindo día y que disfruten el sol muchas gracias buen dicho bueno con eso ya se acabó el tiempo muchas gracias para venir con sábado con sabor y lo vemos el próximo sábado ok muchas gracias los quiero a todos feliz fin de semana que dios lo bendiga no nos queremos ir